Bloque 1. Tema, espacio y forma. Aprendecer el grado. Comparar la descripción de las figuras geométricas con la representación gráfica de las mismas. Reactivo. Señala la letra de la figura que se ajusta a la siguiente descripción. Argumentando tu respuesta. El triángulo PQR es un triángulo rectángulo con el ángulo recto. El lado R y Q es menor que el lado PR. N es el punto medio del lado PQ y N. Y N es el punto medio del lado QR. S es el punto del interior del triángulo. El segmento M es mayor que el segmento MS. Tienen 5 minutos de recuerdo. Y dialoguen aquí, por favor. Bien, el equipo que ya ha tomado la palabra. El equipo necesito que argumente qué triángulo es con su letra y me diga por qué. Esa es la respuesta es la C. Porque, para empezar, es un triángulo rectángulo. Estamos viendo que el triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, sabemos que darían las opciones A y C. Aparte, que dice que el lado M es el punto medio del lado PQ. Entonces, pues ahí se ven las coordenadas claramente. No, pero va por acá. Gracias. 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 Bien, su respuesta es incorrecta. Pasamos al siguiente equipo. La respuesta es la D, porque el ángulo recto está, la R tiene el ángulo recto y las demás figuras, solamente la A, pero no concuerda con la descripción que pide. El ángulo PR es mayor que el ángulo QR y que el punto M es el que está en medio de Q y P. Tu respuesta es correcta. Gracias. Gracias. Gracias.